Está en El Chapuzón, uno de los balnearios que ha sido clausurado, ¿verdad?, por las autoridades. Gracias a ustedes en el estudio. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024. Formación y prevención de costa a costa. En esta ocasión me encuentro en el municipio de Pimentel, en el populoso balneario El Chapuzón, uno de los balnearios que fueron clausurados por las autoridades. Aquí podemos ver que prácticamente no hay nadie. Y vamos a conversar con las personas de este lugar para ver qué le ha parecido el cierre, o sea, la clausura de este balneario que en años anteriores decenas de personas se desplazaban hacia acá para pasar el asueto de la Semana Mayor. ¿El nombre es suyo, hermano? Bernardo. Bernardo, cuéntanos, este balneario El Chapuzón fue clausurado por las autoridades en este asueto de la Semana Mayor. Ellos supuestamente están clausurados, pero la gente como quiera no están viniendo aquí porque el río se ha puesto un poco complicado porque no tienen playa donde la gente estacionarse, entonces lo que hace es que se van para la otra, para Platanán, que es la playa oficial donde la gente puede ir a recrearse. ¿En años anteriores han venido, las personas han venido aquí a vos, venían a...? Antes sí, antes sí, porque antes tenía mucha playa, pasa que la hierba ha eliminado parte de la playa. Dicen que es un río muy peligroso también. Antes sí, porque todavía hay que guardarle su respeto, de esa parte para allá, pero en esa parte de ahí hay puentes, mire cómo se ve ya la playa afuera, en el medio, dame ese pedacito ahí que es un poco medio complicado. Y entonces, ¿desde hace cuántos años ya las autoridades han decidido clausurar este balneario? Hace aproximadamente seis años. ¿Cómo le dicen esto aquí? Esto le dicen chapuzón. Entonces, señores, viendo el panorama acá en este populoso balneario, hemos percibido de que no se encuentran ningún tipo de personas, llámese del puesto de socorro, ni miembros de la Policía Nacional, como también la defensa civil. Es toda la información que tengo por el momento en un reporte especial para Telenor Semana Santa 2024, formación y prevención de costa a costa, Ramón Hernández. Ramón Hernández, el cual ha estado realizando un recorrido por todos los municipios de la provincia de Duarte, un trabajo valioso. Ahora lo pudimos observar allí en el Chapuzón, uno de los balnearios que ha sido clausurado y con razón, porque, como pudimos observar, el panorama no indica otra cosa. Sí, porque ahí se hacen una especie de unos fangos que atascan a cualquier persona cuando se lanza allí. Ese es un balneario que ha sido clausurado precisamente por eso. Qué bueno que sea respetado. Que sea respetado, exactamente. Que no están yendo.